¡Oye, no más! ¡Suscríbete al canal! ¡Agarre su parejita y vamos a hablar esta noche! ¡Vamos a ir a la gente a tu salsa! Queremos iniciar cantándole a todas las chicas hermosas que vinieron, se dieron cita para ver este bonito baile. ¡Yo quiero ver cuántas chicas hermosas hay en esta noche! ¡El grito de la mujer! ¡Arriba de Michoacán y Guerrero y el Estado de México! ¡Y muchos de ustedes bonitos como Jalisco y como Salín Potosí y todos los lugares que salieron cita. ¡Vamos a cantarle a las mujeres y esto dice! ¡Qué chulos son los ojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chorarán, revocen Que se soñan, como dice Que cuerpo Ojitos que revocan Que cuerpo quitar, que ojitos y gris Poquitos que provocan El huevo del amor Con el marito de la silla Para sobrar a toda la gente de Chicago de Noves Muchísimas gracias Por el apoyo que nos viva Que nos sienta ¡Vamos! ¡Vamos, Juanita! Que chulo son Tantos son los cielos Que hombre me ama cuando me mira Cuando me mira Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo quitar, que ojitos y gris Poquitos que revocan El huevo del amor Que cuerpo quitar, que ojitos y gris Poquitos que revocan El huevo del amor El huevo del amor ¡Vamos, Juanita! ¡Vamos! ¡Vamos!